Para todo Ecuador De otro lado donde río, su gira un picablor De otro lado donde río, su gira un picablor En donde su vida decía, en donde estará mi amor En donde su vida decía, en donde estará mi amor Cuyay manda que llamo el gani, Cuyay manda que moririn Cuyay manda que llamo el gani, Cuyay manda que moririn Cuyay manda que llamo niuquim, niuquam burrigo tamascaxan Para todo Ecuador Arbolito de asojado, que sombra agua poda ser Arbolito de asojado, que sombra agua poda ser Corazón tan ocupado, que amor poda ser Corazón tan ocupado, que amor poda ser Cuyay manda que llamo el gani, Cuyay manda que moririn Cuyay manda que llamo el gani, Cuyay manda que moririn Cuyay manda que llamo el gani, Cuyay manda que llamo el gani, Cuyay manda que moririn Todos esos lados que sombraba podan hacer Corazón tan ocupado que amor podan ofrecer Corazón tan ocupado que amor podan ofrecer Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga purinim Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga purinim Uyay mandami chamur cani Panico Azawatu piachi wai Así nomás Así nomás Así nomás De otro lado te río Subirá un picaflor De otro lado te río Subirá un picaflor En donde su vida es En donde estará mi amor En donde su vida es En donde estará mi amor Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga purinim Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga purinim Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga chamur cani Y arque y arque y chamur cani Azawatu piachi wai Para todo Ecuador Se canta Arbolito deshojado Arbolito deshojado que sombrava poda ser Corazón tan Corazón tan ocupado Corazón tan ocupado Que amor pudo crecer Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga purinim Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga purinim Uyay mandanga chamur cani Uyay mandanga purinim Y arque y chamur cani Azawatu piachi wai Así, 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 así